hola chicas vamos a hacer un caldito de res bien sabroso miren aquí ya puse a cocer la carne esta carne es como tipo costilla así con gordo gordito para que esté sabrosito el caldo le puse ajo cebolla y sal para coser bueno chicas yo el caldo de res solamente le voy a poner ejotes yo sé que mucha gente le pone mucha verdura yo a veces le pongo papa y chayote pero que creen que no encontré chayote entonces tengo papa pero no me gusta mucho entonces nada más le voy a poner ejotes hay gente que le pone elote calabazas zanahoria y todo eso pero a mí me encanta el caldo de res con sólo ejotes y con una rica salsa ya ven que hice una salsa macha y se mandó para hacer un caldo de res para comer con la salsita marcha vamos a limpiar los ejotes y nada más le quito lo que es la punta y así así lo vamos a echar a nuestro caldo bueno chicas ahora vamos a licuar los condimentos para el caldito de res yo le voy a poner media cebolla cinco dientes de ajo le voy a poner un poquito de pimienta esto ya es al gusto de ustedes si no les gusta la comida condimentada pues no le pongo y le voy a poner clavo clavo de olor y le voy a poner comino me gusta ponerle bastantito comino y le voy a poner lo más importante el orégano poquito porque es bendito ya se me está acabando mi orégano que me mandó mi padre pero con eso está bien qué más es todo lo que lo voy a poner vamos a licuarlo porque como es blanco es diferente cuando lo hago rojo pues le pongo chiles verdad lo licuamos para freír nuestro condimento lo vamos a picar media cebolla bien picadito bien picadito bien picadito no así como el mío era mi madre mi diente tiene más filo que este cuchillo ya se le acabó el filo nuestro cuchillo ya tengo el aceite aquí le vamos a poner la cebollita echamos ya que la cebolla esté bien doradita vamos a echar lo que licuamos ya que están las cebollitas y bien doradita le echamos nuestro recaudo ya que está hirviendo así lo vamos a echar a la olla donde tenemos la carne aquí tenemos nuestra ollita chicas con nuestra carne ya bien cocida miren 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 ay qué rico ya se me antojó chicas yo compré pura costilla creo que le ocupaba hay un poco de carne miren pero bueno vamos a echarle nuestro recaudo echamos acá tapamos chicas para que hierva y le vamos a echar la verdura miren chicas tiene bastante grasa estaba gorda la vaca chicas estaba gorda ahorita le vamos a quitar un poco que hierva y le voy a echar la verdura ya que está así le vamos a echar los ejotes chicas saben que el caldo se mira así como negrito o verde no sé porque el orégano que yo le pongo es orégano del orégano de que me mandó mi papá y ese orégano se ve así pero tiene un sabor tan bueno es me gusta más que el de la tienda tiene un sabor muy bueno ahora sí quedó ven como se mira ahora le voy a dejar que hierva un poco y ya al último le pongo la hierbabuena y listo ya que esté hirviendo así le vamos a echar la hierbabuena y lo apago ya lo apagamos y ya está listo para comer miren la carne bien cocidita que ya se le sacó el hueso ya se le chispó el hueso ya